¿Qué es la práctica de la reciprocidad? Entonces podemos decir que es una práctica económica histórica. ¿Qué es la práctica de la reciprocidad? bajo a cuestas. Muchos de sus amigos vienen también al mercado 10 de agosto, cargando sus cosechas. Aquí, Juan, María, Pedro y Tomás intercambian sonrisas, trabajo, esfuerzo, creando armonía de saberes y culturas que se dan a través del trueque, inmortalizando así una práctica ancestral. En otra parte del país, Diego, quien disfruta yendo a la feria, consigue los mangos, taxos y quesos, comida favorita que incluye en la lonchera de su hija. Toda la gente que asiste a las ferias va con sus corazones repletos de alegría al recibir la generosa yapa que le dan Manuela y José dos libras extras de confianza al dar a sus caseros productos, atuendos y artesanías naturales. Los ecuatorianos somos afortunados de vivir en una tierra fértil, donde no solo se cosecha alimentos, sino conocimientos y prácticas ancestrales como el trueque, que permiten que la identidad ecuatoriana tenga sus raíces bien arraigadas a una cultura milenaria. Ecuador. Somos así. Ecuador. 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 Ecuador.